¿Qué clase de amor quieres para ti? Alan, por favor, no me pongas en esta situación. Prácticamente me estás obligando a ser tu novia y eso no debería ser así. Lo que pasa es que tú no me has dado la oportunidad de mostrarte quién soy de verdad. Por favor, Alejandra. Inténtalo conmigo para que tú veas que yo soy un tipo honesto que está dispuesto a hacer lo que sea para hacerte feliz. Por favor, Alejandra, empátate conmigo. Si tú fueras un tipo honesto, irías donde Diego y le contarías toda la verdad. Y le aclararías todo este malentendido. No puedo hacer eso. Claro que no lo puedes hacer. Porque tú no eres un tipo honesto y tampoco me quieres de verdad. Así que de ahora en adelante, no esperes más de mí que aún no. ¡Manu! ¡Manu! Tengo una súper noticia. Sí, mira, Marta está cuadrando todo para que te vengas con nosotros para la playa. ¿Qué te parece? Sí. ¿Estás segura que te quieres ir conmigo a la playa? Claro, guapo. ¿Y por qué tú me preguntas eso? No, no sé. A lo mejor prefiero irte con otro, ¿no? Leonardo, por ejemplo. Ya va, Manu. ¿Qué te pasa a ti? O sea, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me sacas a Leonardo ahorita? No entiendo. No, digo. Como a ti te parece bonito. Y yo creo que para ti sería chévere, ¿sabes? Porque así tú le darías envidia a tus amigas. Como a ellas también les parece mucho con demasiado el gafo ese. Ay, Manu, ya. No seas gafito y celoso. Tú como que estás espiando mis conversaciones con mis amigas, ¿verdad? ¿Qué te pasa, mija? Yo no ando escuchándole conversaciones a nadie. ¿Cómo? Yo solo escuché que tú estabas diciendo que el gafo ese era bonito. Bueno, pero yo no dije nada malo. Él está bueno. Bueno, pero eso no significa que yo voy a correr a empatarme con él. ¿O acaso a ti cuando te empataste conmigo te dejaron de gustar las mujeres? No, mira, mija. Es muy diferente, oye. No es diferente nada, Manu, ya. No te pongas así, ¿vale? Mira, yo te he dicho 500 veces que yo nada que ver con Leonardo. Mira, tita, gracias por la invitación, ¿oíste? Y dile a tu hermana Marta que no esté gastando su energía en qué vaya a inventar, qué sabe qué. Porque yo para la playa no voy contigo, padre. ¡Manu! ¡Manu! Ya sé quién fue el que metió el monedero de Ana María en tu morral. ¿En serio? ¿Y quién fue? Fue Magali. Magali. ¿Sí? No, no creo, Marta. O sea, Magali sería incapaz de hacerme algo así. Yo sé que ella es medio loca, chismosa, pero de ir a hacerme daño no creo. Entonces, Marta Pérez, yo no te dije a ti que no te acercaras más a mi familia. No, no, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, hermanito. Yo prefiero seguir limpiando y escuchando mi música porque a ustedes dos siempre les encanta una guerra. Entonces, Marta. Marcel, yo no tuve nada que ver con la trampa que le montaron a Joaquín. ¿Y tú vas a seguir con ese sidi rayado, pana? Mira, ya yo hablé con Sasha. ¿Tú qué tenías que hablar conmigo? Ah, con tu novia, ¿no? Eso era lo que ibas a decir, ¿no? Mira, Marcelo, no seas estúpido. No seas ridículo. Yo sé que es muy bien que esa pelo de muñeca no te importa. Yo estoy segura que piensas en mí todo el día. Que sueñas conmigo y que te mueres por volver. Pues, ¿sabes qué es lo que más odio de ti, Marta Pérez? Lo que más odio de ti es que todo lo que dices es verdad. Yo no estoy molesta, Diego. Yo estoy profundamente decepcionada. Es que yo no puedo creer que estas sean las notas de mi hijo. ¿En qué te fallé, Diego? Nada, mamá. Lo último que yo esperaba de ti, Diego, era esta decepción. Mamá, mamá, no hables así. Mira, yo prefiero que me castigues. Mira, Diego, yo... Yo no sé si valga la pena castigarte porque... Yo no creo que con un castigo se arregle la mediocridad. Tú eres el único de todos los muchachos de ese salón que va a repetir el año. Mi hijo. ¿Y sabes qué, Diego? Yo creo que yo tengo que revisarme. ¿Por qué? ¿Algo debo estar haciendo mal? No, mamá, tú no has hecho nada mal. Permiso. Disculpe que la interrumpa, señora Teresa, pero me tiene que acompañar a la administración para resolver los papeles de Diego. Sí, sí. Vamos. Ay, Diego. Manu, Manu, ven acá, por favor, ven acá. Explícame, ¿qué te pasa? Mira, tita, a mí no me gusta que mi Jeva esté hablando con un poco de ti, vos pana. Y mucho menos que te estés yendo para la playa sola con un poco de amigas porque yo sé cómo es eso. Y yo sé cómo eres tú. ¿Ah, sí? Ajá, ¿y cómo se supone que soy yo? Tú eres, bueno... Tú eres burda e inventora, pa. Mira, Manu, yo te voy a decir una cosa. Tú eres un chamo demasiado celópata y ese conmigo no va. Es más, quiero mi libertad. ¿Libertad? ¿Acaso te tendré preso yo a ti? Ridículo, quiero mi libertad para ser yo misma, para tener amigas, para tener amigos y para irme para la playa así me da la gana. Pero mira, pana, yo quiero que tú entiendas que... que yo te amo, tita. Y yo también, Manu. Pero el hecho de que seas mi novio no quiere decir que te conviertas en mi dueño. Y bueno, si de eso se trata el amor, entonces yo no quiero tu amor y punto. Y entonces, ¿todo bien? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que tú hiciste algo muy malo. Pero no somos perfectos, cualquiera puede cometer un error. Así que yo te perdono. Ya va. ¿Tú me perdonas a mí? Sí. Fíjate, yo siempre he sido muy correcta. Pero en estos momentos estoy haciendo algo que no se debe. Estoy alcahueteando a tita para que se vaya a la playa con Manu. Yo sé que eso está muy mal y que si mi mamá nos descubre estoy metida en tremendo zaperoco. Por cierto, mi mamá debe estar aquí en el liceo. Acompáñame a buscarla, ¿eh? Hola, mami. Hola, mamá. ¿Cómo están? Señora Mula. ¿Ya pagaste el trimestre? Sí, mi mamá, yo lo pagué. Mira, viste a tu hermana porque tengo que hacer mercado y no se va a salvar de ayudarme a hacer las compras. Ajá. ¿Por qué no le dices a tu mamá dónde está tita? ¿Ah? No, no sé. Yo creo que ella debe estar por el pasillo. Ajá, sí. O quizás está en las escaleras planificando su viajecito para la playa con Manu. Viaje que, por cierto, Martica acá presente está alcahueteando. O no es así, Marta Pérez. ¿Qué? Hola, mi Pigi. ¿Estás esperando a tu mamá? Ella está en la administración. Ay, mi Pigi. Yo sé que estás muy mal y no me gusta verte así, todo desplomadito, despichadito. Mi Pigi, ¿cuándo vas a volver a ser el de antes? Sí, Stephanie, yo tengo muchos rollos. Ay, yo lo sé, mi Pigi. Y mira, y quiero que sepas que puedes contar conmigo siempre, siempre. Quiero ponerte un montón de curitas así en ese corazoncito y llenarlo de la cosa esa anaranjadito. ¿Tú quieres decir yo? Sí. Bueno, el yo ese, te echó el alcohol, te sutura el corazón, te cuido noche y día, noche y día, noche y día. Mi Pigi, pero me tienes que prometer que vas a recuperar esa sonrisa hermosa que tienes. Anda, mi Pigi, anda, dime, dime que esa sonrisa que me enamoró sigue siendo mía, solo mía. Anda, mi Pigi, un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!